¿Cómo justificar que puede haber irregularidades? No, no estamos justificando eso. Lo que estamos diciendo de que el compañero Oscar Andrés fue una decisión personal, es cierto, pero que la compartió con nosotros, de que está claro que él asumía sus responsabilidades. Primero como diputado, como fue, y después como senador, con dos condiciones. Primero poder seguir participando y militando en el sindicato intermedio de lo que son las brigadas solidarias y también donando parte de su sueldo para la fundación del Zunca y también a otro tipo de organizaciones y en consecuencia su salario tenía que ser el salario de un albañil, de un trabajador de la construcción. Es más, durante un tiempo estuvo participando en un programa de televisión, creo que era Canal 4, donde también ahí tenía un ingreso económico que le daban por su participación. Ese ingreso totalmente era volcado justamente al Zunca Solidario y también algunas organizaciones que atienden la situación de la discapacidad. Por eso no estoy justificando nada de lo que estamos diciendo, que la realidad de Oscar Andrés es la realidad de miles. Es más, yo conozco a un divino Oscar Andrés y conozco el barrio, porque Oscar Andrés compró ese terreno junto con otros compañeros hace mucho tiempo, porque era el lugar donde podían comprar, porque no es de San Luis. Ellos hubiesen comprado, capaz hubiesen comprado cerca de la familia en progreso. Se fue a Villa San Luis, norte, en una zona donde ni siquiera estaban los servicios, en agua, sin luz, y está claro que empezó a levantar el rancho como levantamos todos. Es más, muchos de nosotros hemos ido a darle una mano, a levantar alguna pared, echar un poco de hormigón, como también otros han ido a nuestras casas. Y como todos los fines de semana, decenas y decenas de nuestros compañeros van a los barrios más carenciados a levantar algún rancho.